Sin embargo, Correa peleaba por la pelota Román Martínez, cae Martínez, igual ataca Jara Se mete con la diagonal Leo Jara, aquí la tiene Franco Jara, el centro va para Leo Jara Mirá, apareció solo, que increíble, cabeceo y Monetti Es impresionante la tapada del mono Monetti Ejemplar la tajada del mono Monetti Para la foto, pero también efectiva, eh Necesitó volar de esa manera para quedarse con la pelota Muchas veces dicen que los delanteros tienen que cabecear hacia el palo Que se aleja de la trayectoria del balón Bueno, lo hizo hacia el otro palo el hombre de estudiantes Conseguirle, pega Musi, vuela Rulli, la manda al córner La tajada, lo que reclamábamos, que no teníamos en el partido Que nos relataba tajadas, Jorge Barril